Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, queremos ofrecerle la disculpa del caso. Ustedes ven, estamos inaugurando este salón, pero todavía está en construcción toda esta parte de la universidad. Muy bonita, por cierto, incluso como está hoy y como va a quedar. Esperamos que sea bienvenida, sobre todo para los estudiantes que van a estar en las aulas nuevas que está construyendo la universidad luterana. También quiero, de parte del rector de la universidad luterana salvadoreña, del licenciado Fidel, ofrecerle la disculpa del caso. Las razones de motivo mayor le impidieron a él estar aquí, hubiese querido estar, pero de todas maneras las disculpas y los saludos de él por la asistencia a todos los que se encuentran aquí hoy con nosotros en la universidad luterana salvadoreña. En este caso, hoy tendremos un foro al que hemos denominado Guerra Social Definiciones. Y el ponente de este foro, el licenciado Alberto Gutiérrez, creo que sobran las palabras a la hora de presentar a don Alberto, por su historia, por su trayectoria. Y más que todo, como él mismo ha dicho muchas veces, lo que él se considera antes que todo, más que incluso líder político, un luchador social. Este foro, a la vez tiene el interés, es el primero que vamos a celebrar en la universidad luterana salvadoreña, pero tiene el interés sobre todo de a partir de hoy crear una cátedra de realidad nacional. donde se van a discutir los principales, o lo que nosotros pensamos que son los principales acontecimientos que influyen en la vida socioeconómica del salvadoreño. Hoy, el tema de la violencia, está además decirle que, creo que las cifras como tal nos hablan de cómo es que se encuentra el salvadoreño con un tema tan complejo. 73.000 muertos desde la firma de los acuerdos de muertes violentas, desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy, es casi la misma cifra de la guerra civil que abatió el salvador en los años 80 hasta principios de los 90. Por lo tanto, cuando pensamos que cuando hablamos de guerra social, no estamos hablando de algo que sea porque nosotros querramos que sea así, sino que las cifras lo están demostrando, siguen hoy hasta el día de hoy, enfrentamientos de las llamadas malas, pero más que las malas también, crímenes organizados, violencia social, que está motivada desde nuestro punto de vista por las condiciones todavía imperantes en el salvador, donde un reparto desigual e iniquitativo de la riqueza, son la base principal del momento en que hemos llegado hoy. Este foro, como les dije, va a tener la ponencia principal de donde hago, después vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas, o de evaluaciones de los participantes, y cuando terminemos, todos los compañeros y compañeras que se quieran anotar, anotar, o quieran ser partícipes de esta cátedra de realidad nacional, con mucho gusto nosotros lo vamos a recibir aquí en la Universidad de la Salvadoreña, que abre su puerta a todos los participantes y a otros que puedan venir y participar aquí, y tenemos una lista afuera donde todos los que se quieran anotar, por favor, se anotan en esa cátedra de realidad nacional para, una, mandarles información que les vamos a estar mandando constantemente de aquí a la Universidad de la Maza Salvadoreña. Se me olvidaba que realmente esto lo coordina la coordinación de investigación y la coordinación y la dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales a la Universidad. Nosotros, en DUO, vamos a estar encargados de mandar información y la próxima cita que se tenga, igual que aspiramos a que haya un intercambio entre nosotros aquí y todos los que estén en esa cátedra de realidad nacional que quieran mandar información, que quieran que se discuta algún tema, que propongan, porque la idea no es solamente que seamos nosotros los únicos que hagamos propuestas, sino que sean propuestas en las dos direcciones, propuestas de todos, porque aquí en el Zapado realmente todos estamos, la situación socioeconómica nos afecta a todos, no solamente a unos pocos. Hasta aquí mis palabras iniciales y le doy la palabra entonces al licenciado Aguento. ¿Qué bueno que nos reunimos? Uno no sabe quién inventó eso de las reuniones. Pero fue una gran idea. Adelante siempre en las pueblas, en aquellos siglos pretéritos, donde la gente tenía que reunirse. para defenderse de los animales, para protegerse del frío, para comer y para estar cerca de la hoguera, que era el fuego, que era el calor. De ahí viene la palabra hogar, de esa hoguera que alumbraba las cadenas. El hogar era la hoguera. El hogar era la hoguera. Y el centro era justamente esa hoguera, que era al mismo tiempo la cocina. Ahí nació la cocina. Por una casualidad. Alguien dejó un pedazo de carne de un mamut y de repente se asó y se hizo más blandito y con mejor sabor. Ahí nació la cocina. que era la cocina. Y ahí están juntos. Estaban reunidos. Nosotros en este momento no tenemos tantas posibilidades de reunirnos. Cuando la guerra terminó, hace más de 20, la guerra civil, se inició un proceso en donde se organiza una nueva sociedad y se construye un nuevo ser humano. Esto es muy importante porque para entender lo que está ocurriendo hoy hay que tener idea de lo que pasó en el momento en que termina la guerra civil. El punto clave para entender lo que ocurre hoy es ese momento. El cantinario. La clave política de los acuerdos de paz es el fin de la fuerza armada como clase gobernante. Todo Estado tiene una clase dominante y una clase gobernante. La clase dominante no es siempre la que administra el aparato. Sino que aparece otro sector que es el sector gobernante. Pero el sector gobernante no es el dominante. Los dueños de los países no son los ministros. No, los ministros son otros. Ellos tienen otras cosas. Así es en todo el mundo. Obama no manda más que J.P. Morgan. Jamás. Mucho menos Obama. Desde 1932 cambió la clase gobernante. Es decir, el sector que administra el campo fuera humildad. A partir del 22 ocurre que cuando uno mira la historia con más detenimiento y tenemos que ver la historia con más detenimiento los gobiernos militares fueron honrados. Fueron renovados. si los comparamos con los gobiernos no militares de hoy no salen tan mal. Claro, ellos tuvieron dificultades en la cancha de derechos humanos y no, ¿cómo no? Pero ¿con Carlos Sollos hizo el Instituto de Economía en su lugar? Es decir, su manera de hacer una reforma grave que claro fue Carlos Sollos el mayor Carlos Sollos y es el que terminó con el régimen de Hernández Martínez que no fue fácil bueno la guerra civil que es la que hicimos nosotros tuvo un efecto político clave terminar con el papel de la fuerza armada como clase gobernante eso lo encontramos hoy en el artículo 212 de la constitución claro pero cualquier persona te dice y para un artículo se hizo una guerra que ¿cómo es eso? es que no siempre la gente sabe que la constitución es huele a sangre a muerte a dolor a correlación de fuerzas no es una obra de un grupo de juristas científicos que se reúnen a resolver lo mejor requiere correlación de fuerzas este está terminó la fuerza armada como clase gobernante y vino una nueva clase gobernante y la misma clase dominante esta es clave para entender el punto lo recuerdo lo recuerdo que pasa fue un juego especiante de espejos uno sabe que negocian los fuertes y se negoció justamente hasta donde te daban los fusiles que tenías es que desgraciadamente la sociedad salvadoreña no es una sociedad que negocia es un gran problema histórico no se negocia no se negocia el poder se ejerce en bloque o no se ejerce pero no hay negociación hay negociantes el fondo de esto es la ausencia de una burguesía en la clase dominante y la presencia de una oligarquía son dos figuras diferentes la oligarquía tiene un peso antropológico la burguesía un peso económico claro que hay pasos comunicantes como en todo pero es diferente es el poder del café y el poder de los cafetaleros por años es una oligarquía y una concepción determinada de ejercer el poder y de construir el poder sin negociaciones sin negociaciones no es que los cafetaleros sean malos no 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 es una cosa personal no es estructural ese poder oligárquico termina cuando se derruba la unión soviética y uno dice bueno y que tiene que ver la unión soviética con semejante cosa tan local como no una relación íntima pues bien en las negociaciones no se tocó temas estructurales fundamentales no y hay una cosa clave los acuerdos de paz abortaron la guerra pero no abortaron el conflicto son dos cosas distintas entre conflicto y guerra hay una relación de continente y contenido el conflicto es el gran continente la guerra es uno de sus contenidos vos podés resolver la guerra pero el conflicto queda claro hay que decir que el conflicto es necesario en las sociedades el conflicto no es una cosa perniciosa no es absolutamente necesario y además absolutamente inevitable cada ser humano expresa un conflicto es el conflicto entre la vida y la muerte a uno ese conflicto se lo ocultan los padres hay un momento en que uno entiende me voy a morir es el conflicto en la sociedad o de igual pero no siempre las sociedades tienen la energía la sabiduría y la fuerza suficiente para abordar el conflicto que está quejándolo nosotros como sociedad no lo hicimos abordamos la guerra y la guerra es otra cosa ojo nosotros siempre hemos vivido en guerra siempre desde la primera guerra que nos impusieron los españoles de allá en 1524 se recuerda cuando nos invadieron por el río Paz esa guerra la perdimos y perdimos el idioma perdimos el derecho y perdimos la religión una derrota catastrófica por eso hoy hablamos un idioma que no amamos mira que problema nosotros no amamos el idioma que hablamos ¿por qué crees vos que no sabemos nada de gramática del idioma que habla expresa eso y cuando uno estaba en la escuela esa materia se llamaba idioma nacional mira que nombre más comprometido y a uno esa cosa le costaba la conjugación de los verbos el plus cuan perfecto el montón le costaba que a uno se le olvidaba el día siguiente y jamás volvían de terse es que no amamos el idioma que hablamos como el idioma es una cosa genética es un código muy bien la guerra termina exitosamente con ese documento pero el conflicto no se abortó y ustedes deben saber que una vez firmado eso se tomaron tres acuerdos fundamentales que no aparecen en los acuerdos de paz primero se renuncia a la poquera dos se renuncia a la política y tres se renuncia al poder con la política todas son palabras envenenadas ¿y qué significó que se renuncia a la poquera? ninguna guerra termina con la paz no eso es una una tontería intelectual hombre una barbaridad menos una guerra con una guerra de 20 años eso duró la guerra en el salvador 20 años organizada por nosotros pequeños burgueses intelectuales eso éramos nosotros y eso somos pequeños burgueses intelectuales esa es la clase social y dirigimos una guerra campesina que un campesino también es un pequeño burgues campesino es el propietario de la tierra guerra campesina de intelectuales y de profesionales claro de profesional eso eso marcó la guerra la característica de la guerra cuando se renuncia a la poquerra se le cierran las puertas a todo el proceso de restauración reparación curación de las heridas causadas a la sociedad por la guerra de mi tierra en Europa después de la segunda guerra mundial en los gobiernos que se levantaron había un ministerio de poca guerra y que hacía ese ministro atender justamente todo eso aquí se pasó a la paz y era aparentemente un paso a la paz no no eso fue mortal mortal 20 años de verlo habían ejércitos del FMLN cinco ejércitos guerrilleros miles de hombres sobre las armas gente valiosa y otros miles en el ejército gubernamental ajá y que pasó con esos hombres y mujeres una parte se incorporó al aparato del estado la sociedad prohibió la palabra guerra y se dejó de pensar en la guerra de estudiar la guerra de reflexionar la guerra y vos tenés hoy veintitantos años después donde nadie sabe nada de la guerra esta es una de las tragedias para empezar intelectualmente se trata del acontecimiento político más importante de nuestra historia veinte años de guerra y como no estudiaron se prohibió la palabra guerra porque se trataba de no asustar a la gente para que la gente fuera a votar ser el calma segundo paso se renuncia a la política se trataba de que la gente no aprendiera a hacer política que se dedicara exclusivamente a votar mire el calco muere el FMLR guerrillero termina la guerra la guerra terminó primero en una reunión cualquiera uno de los jefes del ejército de los ejércitos dijo señores hay que comprar madera verde hay que hacer un ataúd grande hay que ponerle clavos fuertes hay que poner ahí a la guerra y hay que enterrarla otro jefe dijo yo estoy de acuerdo ahí se acabó la guerra como al mes murió el FMLR y la parte más difícil de la negociación no era el debate con los negociadores no era entre nosotros entre nosotros estoy le estoy contando a Hernán que hasta estuvo ahí ¿ah? de más de verdad noches enteras sin acuerdo es cuando íbamos a chistar y pasábamos todo el día chistando cualquiera que se hubiera asomado hubiera dicho esto está loco chistando chistando ahí pasábamos ya no existía el FMLR cuando firmamos el documento ya no había FMLR ¿para qué momento? ¿para qué momento? entonces se renuncia a la política la gente no debería aprender a hacer política y entonces la política debía ser entendida como las elecciones y votar y la política no es eso no esa es la parte menos política de la política el poder es la parte oscura de la política el gran problema que no sé puede dejar de atender el poder el tercer acuerdo fue renunciar al poder político y se dijo el poder político es el mismo no disputamos el poder de los oligarcas es el también la disputa va a ser por quien controla el aparato desventado por favor capte la diferencia entre el poder y el aparato se fue el acuerdo acuerdos nadie lo supo estamos hablando de esto porque estamos hablando de la raíz de todo de todo este momento hacia gol la pelea va a ser por quien controla el aparato del escenario como se llama eso se llama democracia burguesal que se estaba estableciendo en este tercer acuerdo la alternancia y la alternancia tiene la constitución el problema es que eso lo entiende una burguesilla una burguesilla te entiende eso y que respalda una democracia burguesa pero para la oligarquía no hay alternancia que valga no yo debo ganar todas las elecciones todo el tiempo que hay en votaciones tiene la alternancia ¿no? hay un juego hay un juego el sentido era el bipartidismo a él y el FMLM como las dos vigas maestras del régimen político ese era el juego pero entonces en ese escenario ese escenario aquí se aplicó un neoliberalismo sin anestesia el país hizo un laboratorio de los gringos se privatizó todo el Estado se retiró el mercado pasó a controlar todo y se empezó a construir un nuevo ser humano una nueva persona las personas que hicimos la guerra no somos las mismas personas que poblamos este país en este momento uno es construido no solo biológicamente el problema es que uno no es solo biología como los otros animales no hombre uno es cultura y es ideología cultura y ideología una gallina es gallina siempre hoy las gallinas son más nerviosas que las gallinas que nosotros conocimos porque las gallinas que nosotros conocimos tenían gallos entonces las gallinas pasaban bien bien tranquilos y decían las gallinas a ver si se anima ese gallito y se le cruzaba hoy no hay el gallo también hoy a pura hormona y la gallina cuando platican entre ellas dicen bueno a mi me han contado que antes había unas cosas ricas que se llamaban gallos pero las gallinas son gallinas nosotros no porque nosotros somos culturales somos ideológicos y nos construyen nos moldean ¿qué es lo que se construyó? a un consumidor ¿y quién es consumidor? el que adquiere lo que desea ¿y quién es comprador? el que adquiere lo que necesita hay una abstracción ¿cómo no? pero es una abstracción letal que tira una línea maestra vos sos comprador cuando compras lo que necesitas y sos consumidor cuando compras lo que deseas es que el deseo es infinito la necesidad es infinito déjame a Dios el mercado es infinito uno no necesita cien pantalones hombre en la vida no hombre sí pero el mercado está produciendo miles y miles y miles y miles y miles de pantalones claro es un trabajo pero uno no necesita eso ¿y cómo hace para meterte los pantalones? se llama mimetismo no social el proceso en virtud del cual se convierte el deseo en necesidad y la persona adquiere lo que no necesita ¿y cuál es el problema del consumidor? que en el consumidor el valor de la persona se lo dan las cosas esto es letal y un muchacho siente que él vale si tiene un celular de determinada marca cuando uno estaba así espote uno valía para uno mismo que es el celular de quien te envuelta era tu lengua el lengua hasta para conseguir novias hombre y uno escribía porque había que mandar notitas a las espotas escribía y uno se fijaba en la ortografía porque si no la hipoteca mira como puso el corazón con ese y ya estaba perdido uno con sólo ese detalle o no vos vales por las cosas que tenés allí perdés su humanidad ese es el problema del consumidor el muchacho y la muchacha consumidora perdiendo humanidad el mercado gobernando la sociedad y millones de gente excluida de la paz esa paz que se establece fue paz para unos pocos pero la guerra continuó si la guerra es la continuación de la política por otros medios la política es la continuación de la guerra por otros caminos no se trata solamente de que la guerra es la continuación de la política por otros medios se trata de que la política es la continuación de la guerra por otros caminos la guerra la guerra no terminó la guerra siguió excluyendo de la paz a millones de gente millones de gente la paz fue para unos pocos ya ¿y cómo es que eso se convierte en guerra? ojo a este fenómeno se le llama problema de seguridad y problema de delincuencia pero no se le llama guerra no es un problema de sermática no no es que si esto es guerra todo el discurso se derrumba era claro que la gente pensara que estaba viviendo la paz porque eso paralizó a la sociedad salvadora paralizó a los jóvenes si estamos en paz ya lo hicimos y luego estamos en el poder porque los antiguos guerrilleros en el gobierno en las alcaldías en la asamblea legislativa y de repente en la presidencia de la república entonces ya lo hicimos estamos en el poder y estamos en paz entonces ya cruzado de brazos miren el juego pero ocurre que estamos en guerra entonces todo ese discurso se refiere y entonces estamos obligados a verle a la realidad su cara tal cual es las guerras tienen una función importante en las sociedades las guerras son la actividad intelectual más completa y más acabada de todas las actividades intelectuales que el ser humano acomete no hay caos en la guerra no hay tontería en la guerra no hay desorganización en la guerra no para nada es que si vos haces eso morís al día siguiente sobre todo guerras como esta a la que nos estamos refiriendo donde vos estás es de ventaja no tenés tanque no tenés aviones no tenés retaguardia no tenés armas no tenés visto no tenés experiencia va a partir de cero ¿con qué contás? nunca nos capturaron ningún furgón lleno de armas en la frontera nunca nunca ¿y quiénes dirigimos a nosotros? ¿y quiénes somos nosotros? la mar nosotros somos parte de la mar de aquellos burleses intelectuales de chachorra un pueblito se cae saltando hoy es una cosa pavorosa llena de carros polvo no, aquel tiempo era más bonito y uno pensaba más y estudiaba más hoy no hay tiempo no te dejan los carros bien toda esa gente excluida empezó a resolver dos cosas uno la pertenencia y dos la seguridad el mercado le quitó a las personas esas dos cosas le quitó la seguridad de repente nadie sabía que es lo que sigue mañana ¿y qué viene después? nadie sabía es el reino de la incertidumbre es cuando la gente dice yo salgo de mi casa y no sé si voy a regresar cuando el ser humano opina así se acabó la seguridad claro esta esa sensación se empezó a construir en ese momento entonces la gente empezó a resolver sus propios caminos pero además el mercado sacó a la gente de todo le quitó la pertenencia y uno como ser humano necesita pertenecer a algo ¿y por qué la gente se mete a las iglesias? es que eso te da en toda la guerra afortunadamente contamos con el talento de los campesinos para resolver un montón de cosas de la guerra para que a quienes acudíamos a ellos como una gente de ciudad no siempre entiende uno dirigía pero el dirigente es aquel que se deja dirigir luego viene la tercera fase aquí se pasa al control del territorio una vez instalada en la familia y en el territorio pasan a controlar el territorio y se concluye un poder armado que se enfrenta a la violencia del aparato estatal es que se dijo es delincuencia ¿se acuerdan ustedes cuando se hablaba de mano dura super dura y un montón de cosas de esas y la policía es el camino ellos controlaron el territorio se armaron se armaron empezaron a armarse ¿y cómo se empieza a armar uno? eso fue buen niño como lo hicimos nosotros y hoy que los rifles dicen no dicen fusiles sino los rifles se venden en el mercado como vendieron un par de zapatos hombre armarse en este momento es fuego en niños en la guerra para armarse uno tenía que quitárselo a los heredos una gran operación militar una pistola hoy no eso se vende el mercado pasaron a armarse pasaron a controlar el territorio esa es la tercera fase y la cuarta fase y rompen en la vida política del país claro esa es la cuarta fase si yo controlo territorio si yo tengo poder armado entonces empiezo a hablar con el partido político empiezo a hablar como candidatos y con el aparato del Estado y luego ya con un nuevo poder soy otro poder que ya no está al margen el de la quinta fase yo vengo de la periferia y ya tengo juego político en la parte de la cristal juego políticamente la sociedad en esa sociedad no hay Estado y ellos son el Estado ellos convocan a las asambleas de la comunidad ellos toman acuerdo y quien garantiza los acuerdos ellos y ahí abordan los problemas del agua el agua ve que belleza y quienes que garantizan el agua ellos gobiernos ellos son el gobierno y ya están en la vida cotidiana y ya son fuerza militar acampamentada cuando aparecen los campamentos de combatientes uno cuando el número es grande para acampamentarse la gente debe ser bastante dos gente dedicada exclusivamente a eso es que si si no para que te vas a acampamentar eso tres debe haber una economía con capacidad para sostener eso porque hay que dar comida medicina vituallas y hay que tener territorio cuatro y ellos tienen eso si claro que si y les han encontrado acá para ni nosotros nosotros estuvimos acá al final de la guerra a los últimos años un arma de guerra mortal acá te da superioridad el mejor futuro no hay que no tiene esta guerra ahora como se aborda una guerra como otra guerra pero es que es de guerra social la guerra civil como acaba y lo que la gente está haciendo es simplemente lo que ha aprendido de la sociedad y esta gente es hija legítima de la sociedad salvadoreña hija legítima ellos son los hijos legítimos mira que problema ellos usan la violencia y la sociedad salvadoreña acaso no es violenta por todos los costados usan la fuerza y no la fuerza es el criterio fundamental de la sociedad como es un tema de la policía no claro que no es un tema del ejército no es un grave problema político que empieza con la recuperación del estado recuperación del estado como recuperar el estado que hay que hacer para recuperar el estado filosóficamente uno no es amigo del estado filosóficamente pero políticamente en esta coyuntura es que hay que recuperar al estado aunque sea el estado como funcionaba en tiempo de los gobiernos militares que había estado aquí estaban quienes tomaron el control de las haciendas para la reforma agraria el negocio el negocio quien garantiza la salud el trabajo la educación el estado tiene que ser el estado es un proceso el estado no puede ser una marioneta del mercado así como es hoy no una ofensa es un ofensa hay que recuperar la economía porque nuestro país no negocia como nosotros mira la burguesía de acá de una vez se metió con los chinos de Beijing pero hace años hombre y esa es una burguesía de izquierda no hombre jamás vas a ver vos una burguesía de izquierda pasa que son burgueses son sencillamente y entendieron entendieron no es lo mismo tratar con Beijing que tratar con Taiwán claro con Taiwán es una relación ideológica si pero y vimos cómo va a ser la otra es una economía fuerte aliada hoy con la economía rusa mira Cipras el de el de Grecia mira lo que está haciendo Cipras y Grecia es un país fuerte no es un país chiquito mira a quien se está pegando a quien tenemos que pegarnos nosotros como país y se trata de romper con los Estados Unidos no tampoco tampoco Estados Unidos es el toro que es que es que tenés que ser torero ahí es como Cuba y Cuba puede dejar de torear ese tor no mire que las relaciones Cuba Estados Unidos son relaciones históricas históricas y nunca han sido regulares no siempre han sido irregulares pero ¿a dónde organizó José Martí el partido de la revolución allí en los Estados Unidos Estados Unidos no es el sector el sector el asunto común el estado se abre otra educación otra educación otra salud y ahí hay entendimiento y negociación hay que preguntar y hay que tema es que si vos no derrotas al otro ¿qué es lo que te tenés que hacer? habla con él y por qué negociaron con nosotros sencillamente ¿por qué? no nos derrotaron y vos crees que si nos hubieran derrotado militarmente hubieran negociado con nosotros no hombre es que con el vencido no se negocian ¿qué nos hubieran hecho? lo mismo de 1931 estamos absolutamente que según nos hubieran futilado el paro de mango ahí de whatsapp ahí fue el quemado en fila en fila en fila en una media hora a lo mismo y el último deseo ponerme cruz de navajas que era una canción que se oía ahí en el freno cruz de navajas te dan a tu ropa ¿verdad? de metano lo mismo julio pero no se trata de cremos todo eso tiene un proceso todo eso tiene un proceso y la guerra sí es que hay una parte de esto que es militar hay una parte que es militar y el Estado puede permitir que aparezcan grupos armados desafiando el poder no ¿y qué pasó con nosotros? ah es que nosotros hicimos eso al final de un largo proceso de lucha de masas eso no fue un invento no se acuerdan de la matanza de 1977 en la plaza libertad ese fue detonante ¿y quién les aconsejó a los militares hacer eso? un error grande hombre cuando ellos hicieron eso a la gente le quedó claro que el único camino era la guerra estamos hablando de campaña electoral de 1977 de lo que vamos a hablar ya ¿no? aquí hemos llegado al final de este proceso y aparece esa encrucijada pero el primer paso repito empieza por el alterar el saldo ojo esto significa develar todo lo que se tejió al final de la guerra y capturar la idea de que la guerra no termina si la guerra es la continuación de la política por otros medios la política es la continuación de la guerra por otros medios no se trata de descompare simplemente no se trata de construir otra sociedad y construir otro ser humano miren el ser humano que hemos construido que descuartizan a una muchacha o a un muchacho fríamente fríamente y ese muchacho que hace eso ¿de dónde vino? de la sociedad y a dónde se hizo en la sociedad eso es lo que se ha construido una nueva sociedad un nuevo ser humano es un gran trabajo político pero no tenemos alternativa no tenemos alternativa vienen elecciones ya hoy en marzo claro las campañas electorales no son para discutir estas cosas las campañas políticas sí no son campañas políticas por eso es que nosotros vemos abierto este proceso de discusión de ideas para buscarle camino y también para continuar el ejercicio de elaboración del pensamiento termino diciendo que nosotros somos una sociedad dominada por el miedo y el mayor de los miedos es el miedo a pensar miedo a pensar miedo a opinar en el fondo miedo a equivocarse y es que si uno no supera eso bueno entonces nunca vamos a pensar claro no podemos equivocar eso es también para superarse y que nos miremos los pies bienvenida ayuda de otras partes tomar en cuenta experiencias de otros lugares pero no debemos olvidar nunca que las soluciones tenemos que encontrar las nosotros no es rechazo a nadie que nos quiera ayudar que vuelve que vuelve pero debe ser de una necesidad es como la medicina si otro se toma la medicina en lugar tuyo aunque sea una buena medicina pero si vos no te la tomas no funciona esto es opinemos preguntemos critiquemos y Dios que nos ocurra no se como están ustedes con Dios algunos tienen un rostro típico de los ateos yo diría que tengan cuidado todos esos que piensan que no es adecuado tener buena religión y con Dios se pueden equivocar cuando lleguen a cielo les van a pedir cuenta tomen cuenta esto vos me siento que aquí andamos les agradezco la atención e intercambio muchas gracias 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 licenciado abuelto pasamos ahora a la parte de preguntas comentarios sobre la intervención del licenciado abuelto que no opina no tengan pena ya tenemos empezamos por el compañero de sentado por favor ok si puede su nombre su nombre bueno buenos días a todos y quizás dar algunas aclaraciones respecto a lo que estaré lo que se aproxima en el 20 de marzo quiero aclarar que muchos tenemos muy claro nuestras cabezas que lo que se aproxima es este no son elecciones son votaciones una cosa es la votación y otra cosa es la elección este yo considero que buena parte de la sociedad salvadoreña del sector intelectual salvadoreño todavía todavía cree en las cuatro letras a sabiendas que el partido tiene políticas totalmente torcidas y eso es lo que parte del sector proletario salvadoreño desde el que yo provengo es de cuestionarnos porque las políticas torcidas no se pueden aceptar de ninguna manera en primer lugar porque habíamos muchos veteranos que quedamos del conflicto que lo decía el agua hace un momento nadie se interesó nadie se interesó ni siquiera en saber quiénes eran aquellas madres que perdieron sus hijos durante el conflicto nadie nadie se interesó en saber quién es lo que iban a hacer aquellas personas que salieron del conflicto nadie nadie se interesó por eso nadie se interesó ni siquiera por cumplir el 5% de los acuerdos políticos que yo no les llamo políticos yo les llamo entendimiento a espaldas de la gente y para finalizar quiero decirle pues un interrogante aquí a los compañeros y a Dago por supuesto que si realmente consideran que no se podrá construir una unidad de fuerza sobre las diferencias de concepciones ¿verdad? porque nosotros los luchadores sociales tenemos ¿verdad? la obligación histórica y moral de armonizar nuestra sociedad y de tratar de lograr entendimiento de nuestra sociedad solamente todos los días yo creo que es digamos evidente Dago que hay un malestar generalizado en las sociedades por las razones que sean porque se crean que el partido en el gobierno no responde a las necesidades que tiene planteadas la población sin embargo la pregunta que a mí necesita es ¿conviene? es una cosa que hay que pensarla ¿conviene para todos aquellos y todas aquellas que están digamos este que no están a gusto que se sientan traicionados que parece que no es lo que estos prometían conviene para toda esta población que se salga este gobierno del poder o más bien o más bien estos que no están a gusto digamos tendrían como una base lo que se ha podido hacer en este gobierno o esa exigencia que proponía ¿cómo comenzar a construir esa nueva sociedad? ¿desde cero o desde lo que ya hay? Gracias ¿otra pregunta? La pregunta es ¿qué hubiera pasado en la sociedad salvadoreña si lo hubieran asesinado al tanque de pensamiento que para los salvadoreños significaba los jesuitas y como todos sabemos que fueron desviados o sea ¿qué hubiera pasado si no los hubieran matado? parece ser de que hace falta tanques de pensamiento en la categoría de los jesuitas no sé si se necesita esta conferencia o se puede ¿por qué? Quería preguntarle si la inversión en educación de calidad podría entenderse como una estrategia para evitar el crecimiento de una autocracia pensante y de esa manera evitar o seguir con la teoría podría decirse con una campaña de miedo para que la gente empiece a pensar y empiece realmente a incidir en las políticas de Estado en relación a la problemática actual está una situación que hay que considerar que es el sistema el sistema que está siendo sostenido con mucha ideología ideología política pero hay una también muy fuerte que está arraigada en el pueblo que es la religiosa y esa religión pues permea al pueblo muchas veces los famosos tanques de pensamiento que acaba de mencionar el hermano pues está supeditada a Roma y no tanto la necesidad de un pueblo que sufre partiendo de esa realidad yo considero muy difícil que el pueblo pueda en la jelda salir del fango tendría que comenzarse de cero para mí una última pregunta para que para que el Alberto responda y después hacemos otra ronda de preguntas yo lo que quiero es saludar la la iniciativa de iniciar esta cátedra de realidad nacional pero me inquieta como como esto puede caminar con más velocidad porque esto que estamos ahora aprendiendo era para ayer o para antier entonces tenemos el recurso ahora de las redes sociales entiendo yo que que por ese camino vamos a mí me gustaría escuchar un poco más con respecto a cómo es la idea que ustedes tienen cómo es la idea que ustedes tienen porque porque para recuperar el estado como dice el abuelo pues si se necesita un gran movimiento se necesita organización se necesita tener ideas claras pero también se necesita un contingente grande de personas que haga suyas estas ideas y trabaje sobre esa base en esa construcción ¿verdad? este entiendo también que este es un proceso que va a ir dando teniendo forma en la medida o tomando forma en la medida que las cátedras vayan desarrollándose ¿verdad? pero a mí me gustaría conocer un poco más de cómo es la idea inicial porque es imperioso trabajar sobre esta base decir que en el sector donde yo me muevo en la vida de Dios Martín yo lo que puedo ver es una cantidad de gente inquieta interesada en esto pero como también de Huelto hablaba eso de tener el sentido de pertenencia ¿verdad? ¿a qué? entonces esa es la esa es mi inquietud y esas son mis interrogantes y preguntas ustedes saben que la pregunta y la respuesta lo fundamental es la pregunta y la mejor respuesta es aquella que deja en la puerta del horno otra pregunta porque esta pregunta genera otra respuesta y la pregunta que queda al final genera otra respuesta esta es la base de la ciencia sin preguntas y sin dudas tampoco uno puede dudar pero debe confiar la confianza es una palabra que viene del latín facere que quiere decir hacer juntos hacer juntos yo puedo tener dudas y tener confianza tener confianza la confianza ya tiene que ver con la persuasión y la duda tiene que ver con la reflexión para reflexionar yo necesito dudas pero para actuar necesito confianza así acomete uno de empresas que parecen difíciles pero hay que hay que entrarle y en el camino por eso la gente dice en el camino se arreglan las cargas mira que maravilloso mira que maravilloso yo tenía un abuelo que negociaba con eso de Texas a Santana de Texas a Santana vendía huevo vendía todo todo con una vecina que se llamaba John Ceballos y mi abuela también se llamaba John de tanto viajar de ahí por Texas a Santana parece que se hicieron novios mi abuelo con la John Ceballos y mi abuela se llamaba John Montoya y era riguroso hubo un divorcio en el camino en el arreglo las cargas quizás las arreglo bien ojalá porque en realidad nosotros no tenemos un pensamiento acabado completo es como cuando uno entra a la guerra y uno tiene de la guerra una cosa clara acabada en la cabeza no lo que uno hace es que la guerra es un momento histórico y hay que entrar para empezar uno no sabía que la guerra iba a durar tanto quizás si hubiéramos sabido no nos hubiéramos metido ¿qué te iba a decir? un año en Guazapa dos años en Guazapa tres años en Guazapa cuatro años pero uno tiene ideas claves aquí de lo que se trata que la gente se reúne que se inscriba en una especie de mesa sobre la realidad sobre la realidad que se empieza a reflexionar sobre esa presa huidiza que se llama realidad que se abra una discusión que vayamos aprendiendo a mirarle cara a cara los pliegues a esa realidad buscándole salidas y en ocasiones soluciones que empecemos a escribir que se no escribe a reflexionar ¿de dónde? desde la gente miren es que no hay nada tan doloroso que los que escriben sobre uno son gruegos son gruegos esa es una ofensa intelectual tan dura que nos pone en el y nosotros tenemos capacidad de elaboración sí hombre sí de eso se trata se mantiene y es el papel de las universidades claro esto no hacía en su tiempo la boca precisamente en tiempos de Ignacio Yacurí Nacho Varón claro era un trabajo subversivo es que el pensamiento para que tenga valor ha de ser subversivo es decir ha de transformar la realidad que es el valor del pensamiento y la subversión es justamente la transformación de la realidad eso se llama subversión por eso aquel intelectual que deja de ser subversivo entonces ya dejó de ser intelectual todos los seres humanos somos intelectual pero el tema es que no todos trabajamos de intelectual pero si los dos hay que ser subversivo es el punto y lo que buscamos es justamente y por qué mataron a Ignacio y por qué mataron a a Marón y por miedo nunca nunca saben que había discutido con nosotros días antes en contra de la ofensiva la posición la posición de Ignacio era los militares quieren negociar cristianes quieren negociar no es necesaria la ofensiva yo confío en ellos ellos tienen razón no es necesaria pero por eso es un Ignacio y nosotros le decimos no Ignacio estás equivocando estás equivocando no te acerques mucho Ignacio porque se trata de una cosa militar militar y en ese terreno se toman decisiones si o fuertes que son cosas militares Ignacio no te pongas enfrente terminación y en la conciencia sucedió y nosotros no necesitábamos porque en cada plática que teníamos con él aunque no estuviéramos de acuerdo pero aprendíamos toda la estructura de elaboración del pensamiento nosotros estábamos atentos como él elaboraba el pensamiento como producía sus opiniones allí en la mesa pero él estaba equivocado estaba equivocado no creíamos que estábamos combatiendo en Ciudad del Cabo y las radios empezaron a hablar de eso nosotros no creíamos pero era cierto y la gente del pueblo nos empezó a preguntar pero era cierto es que ellos pensaron que ellos no dirigían a nosotros no ellos no nos dirigían a nosotros nos dirigían a nosotros mismos claro tomamos en cuenta por supuesto claro es que uno debe buscar a gente que le ayude a pensar hombre aunque no esté de acuerdo con vos ¿y por qué uno habla corriente de la burguesía? este es la burguesía y está de acuerdo con uno no no pero es que uno aprende o no claro con Ignacio no estábamos de acuerdo en todo sí pero es que él era un filosófico científico pero no no dirigía a nosotros no era nuestra cabeza ellos pensaron que sí era la cabeza y que nos derrotaban cortando esa cabeza equivocada ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera pasado? hubiéramos contado con esa inteligencia privilegiada de Ignacio y nos hubiera ligado mucho en en mirar lo que estaba ocurriendo en nuestro país todo este abordaje quiere inteligencia quiere estudio quiere reflexión quiere instrumentos teóricos y nadie estudió también el tema crisis histórica como Ignacio y Coría y hoy nosotros estamos en eso ahora los acuerdos también son una especie de entendimiento ahora la clave de los acuerdos son los desacuerdos uno no puede llegar a acuerdos con nadie si no tiene conciencia de cuáles son los desacuerdos y hoy los desacuerdos de hoy son los mismos de hace treinta años no ahora hay desacuerdos más graves más grandes más grandes y con quienes hay que negociar ahora si se tratara de acuerdos con los dueños con los dueños del negocio estamos hablando de Ricardo Poma Ricardo Simán y Roberto que son como cinco en aquel momento cuando estamos negociando vos sabés que cuando llegamos al tema fuerza armada los oligarcas nos enviaron papeles diciéndonos hay que disolver la fuerza armada los militares no sirven para nada mira el hermano está bollando y tomaba un montón de cosas es que es la historia ¿verdad? es que es la historia hay de San Miguel y hay gente hay de continuo el sistema de las reformas de continuación y aquí hubo un peligro de golpe de estado claro pues sí pero los desacuerdos que tenemos hoy son más graves que los desacuerdos de ese momento claro pero ustedes no han de un lugar el fenómeno de la anomia en aquel momento no había anomia en la sociedad ahora la sociedad adolece de una enfermedad que se llama anomia y estructuralmente opera lo que se llama precariedad la precariedad domina la economía domina la educación y domina la salud la vida de las personas hoy es una vida precaria esa es la precariedad si alguien es médico hoy pues no vale nada si alguien es ingeniero no vale nada si alguien es lo lo que sea si alguien se graduaba ya tenía otro estatus de inmediato yo me acuerdo estudiante de derecho allí en Chanchuapa ya uno podía ejercer uno podía ejercer y litigaba claro Chanchuapa Santana Guachapán todo ahí el mundito hoy esa es la precariedad eso genera un fenómeno subjetivo que se llama anomia rápidamente rápidamente características de la anomia la gente le tiene miedo a mirar la realidad cara a cara primer rasgo y de repente la gente aprende a vivir en una burbuja de luz segundo rasgo la gente pierde inteligencia es que la inteligencia de uno depende de su relación con la realidad si uno pierde relación con la realidad entonces pierde inteligencia dicho sea de paso este es el riesgo de los funcionarios que de repente aprenden a vivir metidos en una oficina de su casa al carro de la casa del carro a la oficina el café la secretaria en cuatro paroles de repente ya no sabes lo que está pasando en el mundo claro y hay una pérdida de inteligencia mira las dificultades que tenemos hoy para pensar pero luego hay una otra característica la debilidad del compromiso que la gente dice ah como yo soy listo e inteligente pues no me meto en nada pero entonces si nadie se mete en nada bueno entonces todo está bien y hay que irse a vivir a otro lado y quien va a arreglar el estema nosotros hombre no hay compromiso y el último aspecto es que la sociedad se paraliza se paraliza los problemas grandes y quien reacciona eso se llama armonía armonía de acuerdo allí en mi zona los cafetales y los cafetaleros contaminaban el agua con la pulpa y formamos grupos de jóvenes grupos de mujeres grupos de señoras defendiendo el agua estoy hablando hace allí en esa área había un lugar que se llamaba Amulunga lleno de agua maravillosa peleamos por eso pero entonces nadie estaba cruzado de brazos la sociedad estaba activa todo eso se llama Amulunga ahora y desde donde piensa uno desde la gente puede haber unidad ojo hay unidad en una sociedad cuando se toman acuerdos políticos con cemento ideológico hay alianza cuando hay acuerdos políticos con cemento político la diferencia teórica entre una alianza y una unidad es avasallante hay unidad cuando hay acuerdos políticos con cemento ideológico el FMLN guerrillero fue una unidad no fue una alianza teníamos la misma ideología no ese fue un acuerdo de comunistas anticomunistas y no comunistas de que belleza fue el presidente Río en el que dijo el FMLN comunista mentira tienen como él me estudiaba no ella ni lo que a quien se le apague decir eso una parte era comunista otra parte era anticomunista y otra parte no era comunista había unidad no era una alianza y funcionó bueno hicimos la guerra que es la mayor experiencia de acuerdo político hacer la guerra la unidad es otra cosa cuando hay unidad hay identidad ideológica formalmente se entiende que un partido político tiene identidad ideológica pero no es cierto entre el marido y la mujer hay identidad ideológica no que no a la mujer le gusta el rojo a vos le gusta el moradito y hay algún problema no de que que hace así la cosa alianza y unidad aquí no está planteada unidad seguimos en el terreno de las alianzas y de los acuerdos ahora que conviene que termine este gobierno hay mucha gente incomoda mucha gente desencantada mucha gente ofendida y mucha gente que sufre sufre porque en ocasiones la gente piensa que la realidad ha de adaptarse a lo que la gente aquí quiere la gente dice este debe ser un gobierno de cambio no hombre no es un gobierno de cambio este es un gobierno que debe transformar la realidad no es que no se trata de esto pero es un gobierno que está comprometido en eso entonces se te cae todo claro claro bueno los gobiernos de arena son todos más independientes que este gobierno ante Washington que los gobiernos de arena no eran independientes no pero frente a este gobierno son independientes claro el problema es que Washington ya no tiene pisco es el gran problema y hoy que maneja lo del fracking con el petróleo más de 250 mil puestos de trabajo va a perder la industria petrolera más de 250 mil hasta cuando le va a durar ese asunto y este gobierno va a terminar mire es que tampoco la gente de este gobierno tiene una cabeza burguesa y yo les digo si estos fueran burgueses nos pudiéramos entender con ellos porque uno tiene una cabeza histórica ¿cuál es la mayor ofensa de los oligárquicos? haber metido nuestro país en un mundo sin tecnología y sin ciencia no tener ciencia y no tener tecnología eso es el mayor dolor ¿cómo es que no tenemos un instituto de investigación científica? ¿y cómo vivimos en este mundo sin tener ciencia? ciencia propia ojo la ciencia no es patrimonio de la humanidad no hombre eso es el miles de años si vos querés tener ciencia entonces producila si querés tener científicos hacerlo ¿y cuántos años se necesita para ser un historiador? no físico-nuclear este gobierno está interesado alguien te preguntó sobre la educación claro que es estratégico y es estrategia es que la educación a veces es liberadora hombre que te ayude a pensar que te enseñe a pensar ¿de dónde se trata la educación? hombre no que penses como yo no que aprendas a pensar es decir a interpelar a la realidad cuando a vos te enseñan inglés no es para que le leas en su propio idioma a Shakespeare el mercado de Venecia con todo lo que eso tiene o Julio César con todo el ámbito histórico no te enseñan inglés para que entendas las órdenes del patrón para que vayas a un call center y eso y eso está bien como no ese empleo está bien si pero que lo estamos hablando de eso si hay y si este gobierno termina que es lo que viene y va a terminar si y lo que viene es alternativo es un juego de espejos y ellos son oligarcas están pensando en la alternancia no igual que igualito 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 claro y han controlado el aparato del estado masivamente igualito igualito son sus alumnos claro en otro partido tiene problemas también y tiene increíbles problemas que uno es como eso como eso es un lado de campaña para el partido uno es un caballero un caballero el otro es un caballero ya no digo más y la misma sociedad partirá de cero o de lo que hay siempre se parte de lo que hay esto y en esta sociedad fea injusta ilegal explotadora en la que vivimos hay de donde partir claro hay de donde partir es que siempre es así en la mitología en la teología cristiana de donde se partió para la civilización de la desobediencia no comas del árbol del conocimiento les digo el Dios no comas del árbol del conocimiento es lo primero que hicieron miran que maravilloso y se hicieron personas esto lo explica muy bien Eric en su libro que se llama y seréis como Dios el 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 subsiguiente pero si porque si hoy tomas fruto del árbol del conocimiento mañana vas a comer el fruto del árbol de la vida eterna y entonces te vas a hacer Dios por eso es que Dios les tuvo miedo y los expulsó de ahí partió todo de ahí partió todo de esos desobedientes aquí es igual de donde vamos a partir de los desobedientes de los resistentes de los rebeldes es que de ahí parten las cosas Nicolás Copérnico cuando sus cálculos le dijeron que era la tierra la que giraba alrededor del sol le dio miedo porque sabía que le iban a matar cien años después Galileo Galilei seguió su su ruta pero en ese tiempo matan a Jordano Bruno ¿se acuerdan de Jordano Bruno? que lo quemaron vivo en la plaza de Fiori y Jordano Bruno cometió un delito tres delitos digo que la tierra era un granito diario en el universo dijo que en otras partes del universo había formas de vida parecidas a las de la tierra mira que tipo y dijo que la tierra giraba alrededor del sol sin telescopio y me dijeron si renuncias a tu pensamiento te perdonamos la vida y Jordano no aceptó temprano a las siete de la mañana empezó a caminar el guerrillero de la guerra hacia la guerra Jordano es el que representa la libertad de expresión Galileo cuando vio eso se quedó calladito calladito y Descartes en su libro recurso del método demostró la existencia de Dios y el Descartes no creía en eso lo que pasa es que si no lo mataban y dice en su libro para no tener problemas con los señores ¿de qué belleza? entonces sí es cierto lo que ustedes han dicho el sistema es sostenido por la ideología y en ningún momento de nuestra historia la ideología ha sido tan decisiva y tan fundamental y tan determinante la ideología uno nunca había visto tanto aparato ideológico funcionando las 24 horas del día como en este momento y el corazón de la ideología es estamos bien ¿quiénes fueron agados en Suecia? mira que belleza Armando y Alejandro Poma mira que belleza ¿y de qué fueron a hablar? de la paz y están equivocados no hombre que ellos no llevan a hablar loco mismo que uno y hay rigor científico no pero es que uno no la puede tener en el centro ideología por ideología esa es la clave de ellos y eso quiere decir que uno también debe tomar en cuenta eso ahora aquí juega la religión por supuesto la religión es un fenómeno social objetivo mira lo que les ocurre con el Vaticano y con el Papa Francisco mira lo que está diciendo y haciendo el Papa Francisco acaba de meter preso a la gente del Banco Ambrosiano su propio Banco y la policía italiana llega ahí al Vaticano y de ahí sale hay un libro de Robert Charles un investigador inglés que se llama en nombre de Dios donde te explica los problemas del Banco del Vaticano pero el Papa Francisco le entró a eso va a dar importidad es decir que el terreno de la religión es un terreno movidizo complejo tormentoso nosotros ya no tenemos a Monseñor Romero pero si lo tenemos como nunca antes el pensamiento de Monseñor Romero es tan clave para entender lo que te ocurrió y Monseñor habló del Estado habló de la religión habló de la política habló de la filosofía y de donde vino Monseñor Romero de ahí de los otros ¿a dónde se hizo? ¿pa' aquí? ahí por Salchota esto yo creo mira yo ¿qué piensas que el nombre en Salchota? no no que aponte que ahí por Nahui ¿qué papel tiene la gente? clave una cosa es la gente y otra cosa es el pueblo la gente es una dimensión antropológica cultural cuando hablamos de gente estamos hablando del ser humano y la palabra viene de la gente la gente histórica donde se reunían tres, cuatro familias y constituían una gente ¿qué? ese es el ser humano esa es la clave cuando hablamos del pueblo estamos hablando ya de una figura jurídica en una población el pueblo es la parte de la población que tiene derechos poniendo el pueblo es el súbdito del estado súbdito del estado y la constitución te dice el salvador es un estado soberano punto entonces el soberano es el estado y el soberano es el que ejerce la soberanía esta recibirá en el pueblo que la ejercerá en la forma prescrita por la constitución todas son palabras envenenadas cuando uno lee la constitución debe saber eso debe saber que cada palabrita ha sido puesta con cálculo adieso no hay nada más peligroso que la constitución por eso es la gente la clave es el ser humano de carne y hueso el que sufre el que piensa el que va a votar y el que no va a votar la clave es la gente es la gente qué buena pregunta pero vayan pensando en ir a la monza esto es el que va a votar el que va a votar la monza